Bueno va Vamos a darle Baki no solo pelea, ojo, ojo al gusto de este hombre A primeras parece bueno Si eso veremos el otro vídeo de Baki no solo pelear Que ya sabéis que normalmente antes relacionábamos a muchas críticas de Baki Que normalmente no eran muy buenas En el vídeo anterior ya mencioné algo sobre el desarrollo y los inicios de Baki Hama Hablé del personaje en específico y de forma muy breve de la relación con su padre En este vídeo quiero ampliar esos hechos pero desarrollando el entorno y el vínculo de toda la familia Incluirá a Jack o no incluirá a Jack Bueno, lo veremos Pero uff, qué familia, eh Qué familia estos tres Familia disfuncionada donde las haya Me cago en la hostia El padre maltratador La madre Qué madre mía Y el hijo que no va a clases Ojo, por ahora no hablaremos de ese personaje introducido en el torneo subterráneo Sí, ese Ah, pues mira Jack no entra Bueno, es que la reacción de Baki Hama también da un vídeo propio Para no revelar el acontecimiento en el que gire este guión Aunque es muy probable que ya se sepa o se intuya Simplemente procederé a iniciar con el vídeo Pero antes quiero agradecerles el apoyo que está teniendo el canal Pues acabamos de llegar a los mil suscriptores En fin, si eres nuevo o aún no estás suscrito Suscríbete, me apoyaría muchísimo que lo hicieras Después del spam, ahora sí vamos a empezar Los hechos están narrados de forma cronológica Y no por el orden de los capítulos del manga Emi Akisawa se había casado a sus 19 años de edad Donde formaría un imperio aún más grande Y no sé si lo comentará Pero aquí nos dejan entender que Emi había sido señora de caricias ¿Vale? Que le pagan por hacer trabajillos para adultos Se deja caer, se nos deja caer Se deja caer bastante fuerte Emi era fiel a Yujiro En el manga da la sensación de que es muy abierta con su sexualidad Porque muchas veces van bolas por ahí Pero también, siendo sinceros Creo que una vez Yujiro te hace lo que hace Si no vuelves a sentir placer a no ser que trabaja Yujiro Seguramente Yujiro también sea el número uno haciendo eso Me río, pero lo más seguro es que sea real Como funciona Baki, seguro que es así Joder, se sabe hasta los nombres de estos peleadores Yo no tenía ni puta idea de cómo se llevaban Y a Emi Y ella se puso un poco caliente Muy caliente Mucho Manda a Emi de regreso a la habitación del hotel Y confronta a Yujiro Un grave error Pues la ignorancia es muy peligrosa El esposo también Claro, a ver En parte normal que le enfrente Porque en ese momento Yujiro Yujiro en sí no es conocido por la gente normal Hasta que no se enfrenta contra Baki No es conocido por la gente normal Pero ahí siendo joven incluso sería menos conocido Pero bueno, al final este es un tío rico No me extraña que lo conociera por contactos mafiosos o cosas así Confortunadamente para él Lo único que hizo el logro Fue robarle un beso a Emi Y retar al ganador del combate Antes mencionado Yujiro con una sola patada Gana el combate Mientras se va del evento Ya en su habitación La pareja discute Eichi le dice a Emi Que Yujiro es un animal salvaje Y que despertó su mujer interior Sí Le dice eso tal cual Emi se va de la habitación Que le pone Le pone Y ya está Tal cual Es que le pone Básicamente Un poco después El logro aparece Preguntando por la mujer Tío Una cosa tengo que decir El Yujiro de 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 esta saga Parece mucho más mayor En plan De la animación De aquí Parece mucho más mayor Que Yujiro del manga Por ejemplo El Yujiro del manga Parece infinitamente más joven Que este Yujiro Este Yujiro parece Un señor entrado en sus años En plan de 40 Y el Yujiro del manga Aparenta 20 Eichi desesperado pide ayuda Pero el logro ya se ve encargado de todo Hay una conversación entre Emi y Yujiro Que es bastante turbia El logro le dice a la futura madre de su hijo Que ella disfruta viendo la sangre La gente Sí Básicamente le dice Que es una sádica Que le gusta eso La sangre El ver a la gente morir Y todo eso Y de hecho De aquí se intuye fuertemente Lo que yo ya os he comentado alguna vez De que para que nazca un Hanma puro O un Hanma Más puro Por así decirlo La madre tiene que tener Un carácter sádico Agresivo O al menos Tener un carácter fuerte Pero Pero potente Lanzado Porque en ese momento Emi Que digamos que hasta ese momento Se había mostrado más sumisa A partir de estar con Yujiro Como que el carácter de Emi Se destina hacia adelante Coge las riendas de la empresa del marido Como que se Envalentona ¿No? Sabéis lo que quiero decir Y de ahí viene La gente cuando es pisoteada Más que nadie Y por eso la convierte La indicada Para dar a luz a su hijo Acaba con Edge Pero lo más turbio Es que cuando le rompe el cuello Emi está sonriendo Reafirmando que Yujiro tiene razón Las autoridades aparecen Para intervenir en el atentado Donde la única sobreviviente fue Emi Y la descripción que da Sobre el autor del crimen Fue completamente distinta Sí Claro que dijo Un viejo baludo Algo así Yujiro tiene alrededor de 40 Pero quiero decir Que Yujiro de En esa época no Quiero decir En ese momento Ahí tenía 10 y algo A lo mejor No sé exactamente Que edad tendría Eh no Dice algo no 20 y algo Sí no Más o menos Sí 20 20 y algo ¿Y Yujiro crea Emi? No Hay un momento En el manga Que parece que sí Porque cuando Yujiro se encuentra Con Donald Trump Y Hillary Clinton Así es Se los encuentra Amenaza a Donald Trump Amenaza a Hillary Clinton Con hacerle una viola Sabéis como termina la palabra Le dice que Vale Que no Que como que Acepta a Hillary Por así decirlo Porque había sido Amiga De Amy Así es Hillary Clinton Había sido amiga De Amy Entonces Ahí da a entender Como que Le tenía medio cariño Pero a la vez La mató Y cuando estaba Ahí va La trataba muy mal Entonces No Bueno a ver Amy aceptó Como tal Quiero decir El caso de Jack Es más turbio En este aspecto Lo que tenemos que recalcar Es que Yujiro y Amy En su retorce Están haciendo lo mejor Para Baki Para demostrar esto Tenemos el siguiente momento En un punto de la historia Amy hace que Baki Se enfrente a Kaoru Hanayama Un jefe yakuza De 15 años de edad Sí Tiene 15 años Eso es bueno Recalcarlo Para cuando Reaccionando A paneles De Yujiro y Amy De Baki Hostia Eso puede ser un buen vídeo A ver Si está comprometida Con el desarrollo De su hijo Como tal Sí Quiero decir Está comprometida El problema Es que el desarrollo De su hijo No es lo que Su hijo quiere Sino lo que ella Le está imponiendo En gran parte Que es básicamente Enfrentarse a su padre A base de hostias Porque su padre Quiere encontrar un peleador Haciendo que no tenga infancia No tenga vida Prácticamente Tampoco ve a su madre Porque ella la envía Con sus entrenadores Y todo esto Al principio de Baki Recordemos que Baki Tenía como una especie De entrenador Y hacía entrenamientos De más normales De artista marcial En plan levantamiento De pesas Correr una cinta Tal Hasta que Baki envía Toda esa mierda Y dice Toma por culo Me voy a entrenar Yo por mi cuenta Porque sabe que con eso No va a llegar nunca al nivel Como te mando vídeos En Discord Hay una partida Que se llama reacciones Ahí mismo lo podéis enviando Enviando Entonces ahí en mí Era una No se sabe como tal Pero te lo dejan a entender Que en mí venía De los bajos fondos Un Yakuza Para entrenar a su hijo Sin importar lo que pueda O no pasarle Bueno Siendo sinceros Acabó bien Quiero decir Básicamente Hanna ya me ha convertido En el mejor amigo de Baki Así que En ese aspecto Acabó bien Entre muchas comillas Muchas 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 Casi se muere Sí Pero acabó bien Después de poner a su hijo En riesgo por su bien Esto es equivalente Que tu mamá te pegue Luego de caerte por las escaleras Cuando eras un niño Que apenas está desarrollando Su capacidad motriz Y sus piernitas Aún son un poco torpes Pero bueno Ese no es el punto Sigamos En la derrota de Baki Ante Yuri Emi aparece simplemente Para recriminarle Que si después de todo El entrenamiento Que ha recibido Estos eran los resultados Lo único que le quedaba hacer Era renunciar Correcto Es que aparte Ese aspecto ahí Si que uff Todo este diálogo Es solo una provocación Porque después de uno De los besos más rancos El estrés del manga Y el anime Emi le dice a su hijo Que se vuelve incluso Más fuerte que su padre Regresando al panel Del beso Creo que la única Explicación que le puedo sacar Es que Emi reflejaba A Yukiro en su hijo Porque la manera Sí A ver A ver Claro Podrías decir Hay culturas donde es normal Dar un beso en la boca Sí Pero Japón no es Una de ellas No es lo normal De hecho Japón no es Creo que no está habitual Dar besos Ni siquiera en las mejillas O cosas así Pero Aparte que no es un beso En la boca Ya está Que es un beso Beso Un señor beso ¿No? Sí Yo creo que en gran parte Sí Podríamos decir que Emi Reflejaba a Yukiro En Baki O reflejaba a ese Ya no tanto a Yukiro Que en gran parte sí Sino a ese Hombre macho Firme Que le imponía ¿No? Ese rollo Raro que tiene Emi Sí Emi está enfermo Así es la mejor manera De definirlo Correcto De la cual ya hablé En el video anterior Pero el hecho De que sea Yukiro El que se lo explica Nos deja ver Que a su manera Él está educando Sí Nosotros tenemos Este flashback De las entorfinas Como bien pone aquí A lo largo de la serie Tenemos bastantes flashbacks De Yukiro Contándole cosas a Baki Creo que también Un flashback De Yukiro Se ha ido a pelear Con varios peleadores Y se meten En una especie De cueva Y como que Baki Para pelear Contra murciélagos Si no recuerdo mal Y como que Yukiro Los coja todos O algo así En plan Los agarra Y también Tenemos también El flashback De cuando El tema del puñetazo A velocidad de luz Y todo esto Yukiro también Es el que le habló Del tema de los puñetazos Los nombres De los movimientos Y todo esto Yukiro en cierta manera Sí que entrenó a Baki Fue el entrenador de Baki Porque mucha gente Me pregunta ¿Qué hubiera pasado Si Yukiro hubiera entrenado a Baki? Yukiro entrenó a Baki Pero durante un periodo De su vida muy corto Cuando era un crío Cuando tenía esa edad Que no sé exactamente Qué edad tendrá ahí Baki Pero no era muy mayor Le da más que entrenamiento Le da lecciones Le da consejos Que Baki después Se dan en un futuro Iría aplicando Como por ejemplo es este Yukiro es un padre ausente Sí Tanto para que llegue ese rival Para que llegue ese digno Es un tesoro Baki tiene que afrontar Cosas que perfectamente Lo pueden llevar a la muerte Pero simplemente Si muere No habrá sido digno Si vive Sí que es digno Alcance su máximo potencial Por ello Varios veces en el banco Cinco años ¿En ese panel Tiene cinco años exactos? Pues cinco años Imagínate Nos encontramos con este tipo De paneles Donde a su manera Yukiro está entablando Una relación con Baki El ogro aparece en la pelea Entre su hijo y Hanayama Lo único que hace Es dejarle claro a ambos La diferencia que existe entre ellos Acto seguido Procede a visitar a Emi Ella lo espera Mientras lame su foto Os digo que las escenas De Emi y del manga Son mucho más bizarro Y cuando Yukiro llega Lo recibe con golpes y patadas Para después besarlo Un poco turbia La relación entre estos dos Un poco bastante La verdad Pero el ogro la rechaza Reclamando que le había prometido algo Pues ella era la encargada De la educación de Baki Y prometiólo en un hombre Digno de ser llamado El hijo de Yukiro Y hasta ese momento Es verdad que No lo había conseguido Porque el Baki Hasta la muerte de Emi No es fuerte A estándares de Baki No es fuerte Le derrotan peleadores Más o menos normales O le dan mucha pelea Más que cuando Twitch funcione Me darás mod Seguramente sí Pero bueno Ahora mismo Eso da un poquito igual Y eso básicamente Que hasta ese momento Es verdad Emi no había conseguido Lo que tenía que conseguir Que Baki fuera fuerte Correcto Que es verdad que el Baki En ese momento Tenía 13 años Y Yukiro Te podrías haber esperado Un poco más Porque a día de hoy Incluso con 19 años Baki no llega a ser digno Tampoco rival tuyo Sí, digno sí Pero no llega a ser Un verdadero rival Pues Yukiro Haberte esperado 10 años más Mamón Pero también es cierto Que sin esos eventos Baki no sería Algo que es a día de hoy Joder Alejandro Pero ahí está el problema Que el entrenamiento No tendría que ser instalaciones Ni mejores tal Porque como hemos visto A lo largo de Baki Los peleadores Aquellos que llevan Entrenamientos Peleadores normales Quiero decir Rollo boxeados Y todo esto Aquellos que han llevado Entrenamientos normales En Baki No han llegado a nada No llegan a nada Porque para llegar Al nivel de los peleadores De Baki Tienen que llevar Entrenamientos Muy, muy bizarros O tener una genética Muy bestia Como Hanayama O cosas así Eso es verdad Bueno Negativo por negativo Hace positivo ¿No? Pues básicamente de ahí Poco después de la partida Ayuhiro Baki regresa con su madre Para hablar de todo Lo que pasó en su pelea Con Hanayama A Emi todo esto Le hace gracia Porque Hanayama Nunca tuvo opción De competir con Yuhiro En todas estas secuencias Nos damos cuenta De que lo que de verdad Les importa Es el ego de cada uno Porque a Emi Lo que le importa Es obtener la atención Y reconocimiento de Yuhiro Y a la hora Lo que le importa Es que Baki Sea digno de ser su heredero Aunque el chico Descubre que es diferente A sus padres Porque poco después De sus peleas Ante el mono Yasha Kaoru Hanayama Y Yuri Chakovsky Genera un vínculo con Sí La diferencia es importante Con Baki y Yuhiro Es que Yuhiro Cuando pelea contra alguien Normalmente no hace Un vínculo con esa persona Y lo envía a la mierda O muchas veces lo mata Baki contra todos Que ha peleado No ha peleado por odio Ha peleado por Orgullo O satisfacción Por volverse más fuerte Para alcanzar a su padre A lo mejor Con excepción de Ali Jr Que ahí sí que había Un pelín de odio Un balsán de tirria Pero bueno Ali Jr tocó las pelotas Y contra Musashi Miyamoto Pero bueno También tocó las pelotas Literalmente Pero contra Hanayama Yuri Contra todos estos peleadores Pelea porque Le gusta Y porque quiere hacerse más fuerte Todos ellos Y esa es su forma De encontrar sus metas Ahora Yuhiro y Baki Tienen un encuentro Donde el ogro desafía A su hijo Quiere medir en qué nivel Están los 13 años De entrenamiento que lleva Y le da un mes más De preparación Para el enfrentamiento Pero antes de irse El tú no mete cabras Arman Piche Le muestra la cabeza Del mono Yasha Tío El mono Yasha En el manga Parece más un ogro Un demonio Como un mono Ese miedo que significaba Tanto para Baki Humillándole una vez más Las emociones que le genera El chico Son las que el ogro esperaba Esa sed de venganza Corre Aunque esa sed Sea en contra de su padre Pues no puede ser capaz De perdonar a alguien Que lo hizo sufrir De esa forma Una parte de la historia Donde se nos deja muy clara La obsesión del fanatismo Que tiene Emi con Yuhiro Se muestra cuando el general Strydom le explica Que Yuhiro fue a atacar Al primer ministro Y la única reacción Que ella tiene Es alabar la fuerza del ogro Diciendo que sin importar El cargo que tenga Todos los altos mandos Le temen a Yuhiro Hanman Además Todo lo que estaba haciendo Era para responderle A Baki a su manera Por ello Estaba ansiosa de verlos pelear El general Strydom La cuestiona Responde que Yuhiro Hanma Es la criatura más fuerte del mundo Que cualquier mujer Haría lo que sea por él Y cumplirá cada deseo que tenga Bueno Mujer o hombre Tampoco te puede negar Siendo hombre Pero Esa frase es un poco Joder Emi Lo que estás diciendo Pero si Bueno si Correcto Nadie le puede negar nada A Yuhiro Indiferentemente de que sea Hombre o mujer Si Yuhiro quiere X A Yuhiro se lo das Si Yuhiro te dice Pon el culo Tu lo pones Porque si no No sobrevives Pero porque así funciona El universo de Baki Porque él es más importante Que cualquier vínculo maternal El último encuentro entre Emi y Yuhiro Antes de la pelea De este último con Baki Nos demuestra Aparte de todo eso De que para Emi Solo existe Yuhiro Y durante toda su vida Durante toda su vida Desde que conoce a Yuhiro Hasta que muere Quitando los últimos minutos De su vida Todo lo que le importa a Emi Yuhiro Yuhiro Ufff Quiere detenerla Tío este Me da mucha pena Que el manca No sea más protagonista Protagonista Protagonismo A este hombre Tío Porque creo que Era un personaje interesante Para el desarrollo de Baki Si que se habla una otra vez Antes de la pelea De Baki vs Yuhiro La segunda Sale Y tiene una conversación Con Baki Más o menos interesante Pero me da mucha pena Tío que este hombre No haya tenido más desarrollo Porque yo creo que Habría hecho un papel interesante O así decirlo De No padre Pero si que de Tutor paterno O de figura Medio paternal En el aspecto de Para las cosas normales De la vida No para las peleas Para las cosas normales De la vida de Baki Para las cosas normales Tío En plan rollo Yo que se Que le preguntara cosas De la relación Con una mujer Pues eso Como tener una relación Con Kuzue A este hombre O algo así Podría haber estado interesante Que nunca lo ama Siempre la gente dice Que el manga de Baki Son solo peleas Anda Y comerme Lo de abajo Porque no Y se va corriendo Dejando al chico Con una profunda tristeza El día del combate Entre padre e hijo Llegó Lo primero en lo que Emi piensa No es lo que le pueda Pasar a su hijo Porque pelear contra el ogro Era una muerte segura De hecho Lo platica con Kuriyagawa Le dice que en un abrir Y cerrar de ojos El ogro enviará a Baki Su obra maestra A la tumba También deja que Baki tiene problemas psicológicos Sí Sí Obviamente sí Sí que los tiene Sí que tiene Tiene falta de cariño Tiene Tiene muchas cosas Que un niño Le hace falta Que más o menos Lo sabe llevar Sí Más o menos Lo sabe llevar Pero no del todo Él no sabe vivir Una vida normal Yo creo que Baki Algo que sería interesante Que le dice a Itaaki Es que una vez Derrota al ogro Ponga algunos capítulos más De qué coño Va a hacer ahora Baki Porque Baki Toda su existencia Es derrotar al ogro Toda su vida Toda Toda Cuando lo derrote ¿Qué? ¿Qué habrá? Vale Tiene a Kozue Pero te hace falta algo más Creo que sería interesante Unos capítulos De analizar psicológicamente A Baki ahí Podría estar interesante Mundo Todo es insignificante La hora ha llegado Todos los presentes Tenían por la vida Del joven Bax Esperaban una masacre Incluso se sentían impotentes Porque daba igual Lo que hicieran El ogro acabaría con ellos Muy fácil Correcto El chico toma la iniciativa Arranca con una combinación De golpes y patadas Que termina con una llave al cuello Por alguna razón Yujiro está inmóvil Todos los presentes Creen que esto es una señal De que el chico puede ganar Pero No, pero Yujiro simplemente No me puede hacer nada Me da igual que me pegue eso En mi tratamiento Bien Ahora quiere ver Como tal no se ve Pero no lo creo Supongo que le daría el pecho Y cosas así Pero porque Supongo que pensaba Que así saldría más fuerte Digo yo Digo yo Sus habilidades habían alcanzado El mayor nivel del combate moderno Le agradece a todos Los que están ahí Sí, correcto Para el momento de la pelea Contra Yujiro Baki ya era poderoso Pero no era nada Quiero decir Era poderoso Pero no era nada Lo habían ayudado a mejorar Pero ante esos halagos de Yujiro La única realidad Es que los ataques de Baki Parecen los de un bebé A estas alturas La reacción de Emi Ya no nos sorprenderá Es obvio que está encantada Con la reacción de Yujiro Porque se está divirtiendo Ya ni siquiera vale la pena Recordar que Baki Es hijo de estos dos De hecho Las únicas palabras que le suelta A Baki es que haga a su padre feliz Mientras ella llora de la satisfacción Curiosamente para el chico Esas palabras son lo que necesitaba Incluso la sentía como un premio Una pequeña parte de ese amor Que tanto añoraba de su madre Ante todo este cúmulo De emociones Por parte de los tres integrantes De la familia Iniciará la verdadera pelea Donde Baki medirá Su poder contra su padre Desafortunadamente El ambiente que se percibía Era deprimente Porque ya se esperaba La brutal derrota del chico A manos de su padre Con una sola patada Quedó noqueado El joven tiene una sensación familiar Lo recuerda Es un lugar gentil Suave y cálido Esa memoria es de cuando Él estaba en el vientre de su madre Donde era esperado por ambos Yujiro le dice que estuvo dormido Bueno, esperado Para recibir una pelilla Una paliza Y en una peli Entre los mejores Esas décimas de segundo Significan una muerte segura Por loto No, no tal Yujiro no utiliza toda su fuerza Para detener el terremoto Tanto En ese momento Él lo habrá matado dos veces Nos acercamos a la cúspide del combate Baki Bueno, y 20 También se hubiera querido Yujiro se preparan para finiquitar No, yo no leo Baki en físico Porque en físico en España no está Mismo, con un solo movimiento más El ogro inicia Pero Baki contraataca Sin embargo Todo estaba dentro de la maniobra de Yujiro Termina el combate Que movimiento más raro este Para los presentes había terminado Pero el ogro quería más Comenzaría a golpear a Baki Una y otra vez Sin importar que estuviera inconsciente Parece que trata de matarlo Esa es la verdadera esencia de Yujiro Hando Todos están molestos ante esa escena Pero una vez más Emi demuestra lo que verdaderamente le importa El verdadero Yujiro le da la felicidad más grande Ella incluso explica Que una vez él comienza No se detiene Ni siquiera con su propio hijo Se acerca lentamente a la masacre Pero al ver el rostro de su hijo inconsciente Y la cantidad de heridas que tenía La sangre saltando a su cara Con cada golpe que Yujiro conectaba Finalmente recordó ese vínculo maternal Que alguna vez tuvo con Baki Mira Pues ahí tienes tu respuesta Métalo Ahí es cuando recuerda A Baki Ese Baki de bebé Ese Baki Mira Pues sí que le he dado al pecho No recordaba esta escena Pero mira Lo que he dicho es cierto Y ahí es donde Emi empieza a decir Hostias Que mi hijo La va a cascar Toda esa locura acumulada Decide atacar a Yujiro Y defender a su hijo Mientras ella sentencia Que ahora será su oponente Golpea al ogro Pero la diferencia es tan abismal Que termina rompiéndose la mano Lo vuelve a intentar Obteniendo el mismo resultado Ella realmente tiene la intención De morir Con tal de defender a su hijo Yujiro se sorprende Nunca pensó que Emi renunciaría A todo por su maternidad Acto seguido Le revienta los tímpanos Pero ella sigue provocando al ogro Le dice que si eso es todo lo que tiene Como último recurso Le muerde el cuello Pero en esa posición Yujiro la aplasta Ella sangra por la nariz Este abrazo es mucho más Pero mucho más significativo De lo que pensáis Porque este abrazo Se vuelve a dar más adelante Que ya hablaré de él Cuando haga mi vídeo De la última cena Que sé que os debo No lo he olvidado Solo que no tengo tiempo Pero tranquilos Que ese vídeo existirá Por la boca Aún más por los oídos Todo su interior Quedó triturado Por la fuerza del ogro Y cae sobre el inconsciente cuerpo De Bakihama Sus acciones en contra de Yujiro Son todo lo contrario A lo que nos habían construido Desde que conocemos al personaje Pues lo que ella sentía por el ogro Era fanatismo No era solo un hombre Era la cúspide de su felicidad Orillando a hacer cosas Que están fuera de la razón De cualquiera Sí, fuera de la razón De la ley De la lógica De Emi no era una persona Emi es Comparable a esta gente Que se mete en sectas De adoración A lo que sea Y se les lava la cabeza Y adoran al Espagueti volador A Satan A mi abuela O a quien sea Pues básicamente Eso era lo que era Emi Cualquier persona Después de derrotar A todos los testigos Yujiro sale del lugar Emi moribunda Tiene en sus brazos a Bakih En una escena Conmovedora Y aterradora de igual Bueno Conmovedora Para mí Personalmente No es tan conmovedora Porque en el aspecto Me da igual Lo que en los últimos segundos De tu vida Hayas aceptado Digamos O te hayas dado cuenta De que tu hijo Sí que es importante Porque para mí Ha sido una Una mala Pues eso Una mala No le pongamos adjetivos Vale Sí Tiene ese momento De calidez con Bakih Que para Bakih Es importante Porque Es Bakih Bakih siempre ha criado a su madre Pese a todo lo que ha hecho Ella pierde la conciencia Mientras arrulla a su hijo Como si fuera un bebé Pues se nos muestra a Bakih Cargando a su madre Caminando por la calle Hostia Esta escena Si que es perturbadora Esta escena En el manga Es muy fuerte Es muy perturbadora El chico le pregunta Por qué todos se les quedan Viendo de esa forma Ella le contesta Que están celosos De su relación Madre e hijo Pero es normal Que sean tan cercanos Porque son familia Bakih le responde Que ella tiene razón Y aquí es donde Entendemos lo que está pasando El chico está cargando El cadáver de su madre Esto último que vimos Esta escena Es muy bestia La escena Literalmente Es Bakih Cargando el cadáver De su madre Que no le ha demostrado Cariño Prácticamente En ningún momento De su vida Menos hasta el final Y Uff Si no me equivoco En el anime Quitaron el cuerpo Era Bakih Imaginándose Pero creo que no llevaba El cadáver encima Quiero recordar Pero creo No lo sé seguro Correcto Muy buen vídeo Muy buen canal Este hombre Me ha gustado mucho el vídeo Grande Y sí Muy buena definición En resumen La pelea Bueno la pelea La infancia de Daki Que diga Solo Vamos a probar Subtitle No Vamos a probar La pelea